Nacimos para ser libres y nunca cerrar Al mundo en espejos de fe y amistad Mi sueño pinta estrellas de mar Con luces de cristal Lo apruebas, me esperas El viento nos puede llevar A un dulce momento En el cual vivamos en paz Nacimos por los sesenta Luchar en armar un tiempo sin nieblas Buscando el lugar de vida En la cima del ser En horas de crecer Renueva y encuentra En medio de la claridad Tu cuerpo de perlas Que el lujo no puede empañar Y al fin un nuevo día Que sube sin cobrar Nos dé un descanso ameno Que permita escuchar Las sierras Los pueblos De luz en las aguas y el mar Reflejan La historia Que nunca se debe olvidar La lucha con la tristeza Se esfuerza por no forzar Al cambio que nunca se debe olvidar Y al cuento sin aclarar Mi sueño pinta estrellas Las quiere oír cantar Sus besos Sus besos Me brindan Me brindan Ninguna se puede dejar Ninguna se puede dejar Mi encuentro Despierta Y el mundo No parece confiar No parece confiar No parece confiar Sus besos Me brindan Me brindan Me brindan Ninguna se puede dejar Ninguna se puede dejar Ninguna se puede dejar Mi encuentro Despierta Y el mundo Y el mundo parece confiar Mi encuentro, despiertan Y el mundo parece confiar Y el mundo parece confiar